El final de mi historia en este carnaval, pero yo estoy segura, no lo voy a ayudar nunca, nunca en mi vida, a ti te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Ha centrado en mi vida, mi carnaval, ya no habrá ni febrero que no me haga cantar, ya nos vamos con el cuento patrocito, y ya nos vamos para los bares a disfrutar, para tomarme una cosita con mi gente, para cantarte un paso doble con compás, y deseando que llegue pronto mañana, a disfrutarme con mi grupo y pa' bailar, ya se despiden ustedes las mantenías, que se mantienen cantando cannaval, que se mantienen cantando cannaval. Aplausos Aplausos ¡Gracias!